Muy buenas gente, soy Sadou, bienvenidos a un nuevo vídeo de Chelsea Quinta Tu Primera, llevo ya bastante sin subir un nuevo capítulo Y bueno, aquí estamos en el capítulo número 32 y... Brasil, Brasil Ojo que no es ni el Barça ni el Madrid ni ningún equipo, es Brasil, la selección Y bueno, pues si ganamos este partido ascendemos a primera división con título Bueno, vamos con el partido Ahí está, minuto 7, balón para Roberto Firmino, la pierde Balón para Oscar, Oscar que sigue, ahí está, se va de David Luiz, atención, el desmarque perfecto de Diego Costa Diego Costa que se va de Thiago Silva, Diego Costa, gol Minuto 8, el Guiri quejándose Ahí si lo oís Ahí está, ahí está, quejándose el Guiri Bueno, minuto 9, gol de Diego Costa Empezamos bien, empezamos bien, necesitamos ganar el partido, da igual como sea Lo único que necesitamos ganar para poder ascender a esa primera división A finalizar esta serie, chicos, madre mía Impresionante Bueno, vamos con otra jugada, ahí está, minuto 13, balón para Douglas Costa Douglas Costa que la toca para Roberto Firmino Firmino para Neymar Ahí está Neymar, cuidado con el brasileño Neymar la pone y gol de William de cabeza Voy a gol de polla Sinceramente, ha sido un gol de polla No llega Zouma a cortar el centro Y luego William saltando ahí Y se la pone acortada por debajo de las manos Bueno Vamos con otra jugada, ahí está el balón para Oscar Oscar que sigue, Oscar que se va Pero la pierde Y acaba en nada Y ahora otra ocasión del rival, ahí está el balón para Coutinho Coutinho para Roberto Firmino, Firmino para Hulk Hulk que se mete, 2 a 1 2 a 1, minuto 20 Se nos complica, se nos complica el título Se nos complica, de verdad Buena jugada del rival Y Hulk con la pierna derecha bate a Courtois Minuto 20, 2 a 1 Por falta de goles no va a ser Y bueno, vamos con otra jugada Ya es la última jugada antes del descanso Bueno, para Marcelo, para Firmino Ahí está Coutinho Coutinho que la toca para Hulk Hulk ese pase para Douglas Costa Y la sacamos con Felipe Y el árbitro iba a pitar el descanso Con este 2 a 1 en contra Que nos lo pone bastante difícil Para poder remontar en esta segunda parte Pero bueno Vamos a ver si conseguimos hacerlo Ahí está El pavo que no se callaba Más pesado Y bueno, ahí veis 2 a 1 chicos 3 tiros a 1 60 de posición La verdad es que me estaba dominando Estaba jugando muy bien Y bueno Ahí está el balón para Oscar Oscar que avanza Oscar que se mete a la bicicleta Le tira el caño Ahí está Oscar Oscar el brasileño Otra vez la bicicleta La pega Oscar y el golazo Chicos El like Ahí tenéis que dejar un like Ahí está el golazo de Oscar Enorme el brasileño Ahí está la bicicleta Como se mete un poco Y el fusil imposible para Diego Alves Creo que es Minuto 47 2 a 2 Ponemos la ofensiva Necesitamos ganar el partido Ahí está Neymar Neymar para Hulk Hulk para Roberto Firmino Firmino que está solo La toca para Douglas Costa Douglas Costa que la pone para Neymar Ahí está Ney Ney que la va a centrar Corner En el cual no pasó nada Vamos con otra jugada Minuto 55 La roba Roberto Firmino Ahí está el jugador de Liverpool Balón para William William la pierde Nos cae el rebote Ahí está balón para Diego Costa Diego Costa que se frena La toca para Oscar Oscar que sigue Ahí está el brasileño Diego Atención que pase para Diego Costa Diego Costa que no perdona Y remontamos el partido 2 a 3 Minuto 57 Chicos La verdad es que el rival Estaba jugando mucho mejor Hemos tirado 3 veces Hemos metido 3 goles Pero nos da igual Porque si ganamos el partido Estamos ascendidos Y bueno pues Ya no había más oportunidades Llegó a minuto 90 Y va a sacar aquí Thibaut Courtois Ahí está el portero belga La saca Thibaut La coge Diego Costa Diego Costa para Matich Y final del partido Chicos Estamos en primera división Reto conseguido Y ahora mientras veis La celebración del título Os voy a proponer una cosa Si este vídeo Llega A 10 likes Que es fácil O sea Lo pongo fácil Si llega a 10 likes A 10 likes Os subo La temporada De primera división Ya no os es invicto Simplemente Voy a ganarla No sé cómo se llamará Bueno igual se llama Igual no lo sé Pero bueno Si llegamos a la cifra De 10 likes Y veo bastante apoyo Os subiré La primera división Cuando juegue la primera división Antes de que empiece FIFA 16 Y posiblemente Igual hago algún directo Jugando O no sé O lo subiré En formato de vídeo Pero bueno Ahí está el título De segunda división Todas las divisiones Que hemos ascendido Hemos conseguido el título Estamos invictos Solo hemos perdido Ese partido Que fue Por lo que fue Pero bueno chicos De 32 capítulos Hemos ganado Igual 25 Todos los demás Los hemos empatado Y uno perdido Que va Sin más Así que Vamos a ver ahora Cómo nos dan Ese ascenso A primera división Ahí vemos En el estadio De Brasil No sé en qué estadio Estábamos jugando Pero bueno Ahí está chicos La copa de segunda división El Chelsea Celebrándola Y ahora van a salir Los fuegos artificiales Ahí Azules Madre mía Qué bonito Qué bonito Ahí Sí De verdad Que es fantástico Y ahí está Chicos Campeones de segunda división Ahí está Campeones de título Pues Hasta aquí ha llegado La serie chicos Hemos conseguido El Ganar Y nada Pues espero que os haya gustado Que dejéis vuestro like Suscribidos Si no lo estáis Y un saludo chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!